Si toda la vida del Señor Jesucristo fue una desmedida donación en obras y palabras, al llegar al final de su andadura terrestre, quiso extremar su amor hacia nosotros. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En este comienzo de la Semana Santa, concédenos Señor, desde nuestros hogares, seamos capaces de estremecernos por tu forma de amar. Comenzamos con el Domingo de Ramos. Desde un lugar apartado de la parroquia comienza la celebración donde se bendicen los ramos. Pero este año tenemos una oportunidad única, que posiblemente otros años, por falta de tiempo, no podemos hacer. Contemplar, meditar el texto bíblico que se proclama antes la bendición de los palmitos. Busca un lugar, un momento en el que puedas con tranquilidad dedicarle tiempo, una vela encendida si te ayuda, una música de fondo si no te despistas. Y comenzamos invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven viento divino. Irrumpe nuestras vidas, transforma nuestro interior y prepáralo para acoger la palabra. Ven fuego del cielo, reposa en cada uno de nosotros. Purifica nuestro oído y nuestro corazón para escuchar y vivir la palabra. Ve el lenguaje de Dios. Enseñenos a hablar como tú quieras, lo que tú quieras, cuando tú quieras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después lee el texto que se propone. Y ahora viene el momento de más trabajo. Releer el texto, pero esta vez, siguiendo lo que una vez leyó Ignacio de Loyola, de un tal Ludov de Sajoni. Decía así este hombre. Consiste en revivir en nuestra mente escenas de la vida, pasión y muerte del Señor. Viendo, oyendo y estando atento a cada detalle. Como si tuvieras que dar testimonio de ello a su madre. En este tipo de oración hay una especie de unción que poco a poco penetra, purifica y enseña todas las cosas. Así es. Utiliza la imaginación. Revive en tu mente. Mira todos los detalles de la escena. Desde el aire que podías respirar. Desde la forma que podían tener las palmeras. Mira las personas como visten. Revive todo, con todo detalle, como si tuvieras que contárselo a Mario. Este ejercicio espiritual puede ayudarte a vivir esta Semana Santa única para la historia de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!